Hola, bienvenidos a otro capítulo de reviews de libros, cómics y en estos otros casos también de álbumes de música. En esta ocasión tendremos el nuevo álbum de Iron Maiden, Senjutsu, que acaba de salir hace dos o tres semanas. Y este álbum tiene algo muy interesante, que es algo que comenzó en las redes sociales hace mucho rato y que partió originalmente en el disco en vivo de Legacy of the Peace, en el Knights of the Dead, que en el fondo toma el recital de Iron Maiden en México. Y este álbum traía algo muy interesante que empezó a circular en las redes sociales, que era WOTW. Por muchos meses se pensó que lo que era, en algunos lugares decían que era Guerra de las Aguas, War of the Waters, por eso el WOTW, y comenzaron a salir especulaciones de lo que era y comenzaron a buscar símbolos en los álbumes, etc. Y a medida que iba pasando el tiempo, luego apareció el Belshazzar Feast, que es este flyer, un flyer que empezó a aparecer por las calles de Londres y la gente sacaba fotos y la subía. Por lo tanto, nadie sabía realmente si es que esto estaba relacionado con el álbum, hasta que Bruce Dickinson sale en una entrevista con una polera estampada, hablando sobre el Belshazzar Feast. Y la verdad que nadie entendía qué es lo que estaba pasando, si era un álbum nuevo, si era un álbum en vivo, qué es lo que iba a hacer. Hasta que el 3 de septiembre sale esta maravilla, el álbum Sunjutsu, con el primer single de The Writing of the Wall, que es una historia espectacular a través de una animación. Yo quedé impresionado, la canción, la animación que se hizo para el video espectacular, y luego se empezó a difundir de forma más rápida que el álbum se iba a llamar Sunjutsu, y que el próximo single iba a ser la canción Estratego, que hace poco sacó también un video de animación, si bien con un poco más abstracto que el de The Writing of the Walls, igualmente espectacular. Y esta es la versión simple de CD, que viene en el empaque más simple, similar al de Knights of the Death, el mismo formato, se abre y con los CD adentro, y trae dos, este fondo espectacular de Eddy japonés, y trae los dos discos en el clásico formato de CD transparente, y ahí tienen a Eddy Samurai, que obviamente aparecía en el video de animación de The Writing of the Walls, y también linkeado con el videojuego de Legacy of the Beast, por lo tanto en este universo de Iron Maiden todo va calzando perfectamente. Las canciones son espectaculares, yo el álbum lo he escuchado muchas veces, y la canción que más se me quedó dando vuelta, y que creo que es una de las favoritas mías de este álbum, es Hell on Earth, que es la que cierra el álbum, y la primera vez que la escuché me transportó a cuando tenía el cassette de Powerslave, y escuchaba la rima del viejo marinero una y otra vez, sentí lo mismo con Hell on Earth, que es una canción de Harris, y que cierra este álbum número 17 de Iron Maiden, Senjutsu. Escúchenlo, ojalá que les guste, está en Spotify para escuchar gratis, y si quieren comprarlo pueden comprar cuatro versiones, CD simple, CD caja, vinilo, vinilo amplio, y hasta una caja de madera especial con un número certificado. Así es que de cualquier forma que lo tengan, escúchenlo, y Iron Maiden, Senjutsu, lo mejor tema para mí es Hell on Earth. Hasta luego.